Hay un grupo de chicos que hacen lo que quieren, no viven tan lejos de acá. Así que ellos vienen y con armas hacen lo que quieren, te aprietan, habían entrado a la casa de mi hermano. Así que hicimos la denuncia y todavía no pasa nada, la semana pasada ya. ¿Cuántos son estas personas que mencionan a usted? Hay un grupo de 7, 8 chicos, ya no son menores. Ya estamos cansados, ahora los vecinos nos estamos juntando a ver qué es lo que se puede hacer. Por eso estamos moviendo todo, porque de la comisaría nos dijeron que es causa del juzgado y del juzgado no dicen nada, no hacen nada y que tenemos que esperar 15, 20 días. Entonces primero ellos tienen que venir a matar o algo para que se puedan hacer algo. ¿Mientras esperan estas personas siguen actuando? Sí, como si nada, ellos están acá en el barrio, vienen y van. ¿Y qué hacen? ¿Usted mencionó que tienen armas también? Sí tienen armas, andan con armas. ¿Y qué hacen? ¿Roban? Roban, sí. Entraron acá a la fuerza en la casa de mi hermano, le apretaron un revólver y al salir, cuando mencionaron a la policía, dispararon dos tiros al aire. ¿Anteriormente habían utilizado las armas también en algunos hechos? Sí, sí, siempre. A la otra vecina, acá a la vecina. ¿Cómo es vivir en este barrio con esta situación? Con miedo, con mucho miedo. Uno ya no sabe cómo hacer, salir para trabajar y cuando volvés no sabés cómo vas a encontrar la casa. Es muy difícil, es muy difícil porque la comisaría cuarto nos dijeron que tienen solamente dos móviles para de acá, desde el río hasta Fernández de Oro. ¿Cuánto tiempo demora la policía en llegar hasta acá? 30, 40 minutos. Y estamos acá 10 minutos menos de Ciboletti. O sea que la policía tarda más de media hora en llegar cuando ustedes lo llaman, ya después de que pasó el hecho. Después de todo, después de todo. Ellos dicen que tienen solamente dos móviles, que les dejen mucho desde el río hasta Fernández de Oro, y mientras qué, que no tienen posibilidad de llegar rápido acá. Ustedes lo que piden es que la policía actúe más rápida en cuanto a la prevención, pero además también que actúe la justicia. Que actúe la justicia, la policía para prevención, porque si no, los vecinos ya estamos cansados de estos chicos. Son del barrio. Eso es lo que es el problema, que ellos no respetan a los vecinos, hacen lo que quieren. Te despiden y te sacan, cualquier cosa, te rompen.